Pues muy mal, muy mal Joas Nocturno, muy mal, porque me encasquetas a mí, gran, todopoderoso, luminoso, jugoso, Joas Diurno, tremendo, pastelón. Y es que, todos sabemos que en este canal de Joas Diurnos, Nocturnos, Sexudos, existen muchos, ha habido una escasez de vídeos y que prácticamente llegamos tarde a todos los mazos. Hasta cierto punto no es malo, porque, eso, el caso, el caso, parece ser que pudimos, más bien, mirar un poco por encima, con un toque así, el SIDA que se podía venir en el juego actualmente con el tema de los Crusadia, ¿no? Porque los Crusadia se mezclaron con los McKnight y McKnight, que es como la maldad infinita del universo, ¿no? Es así, es lo que viene, es como en GX las luces esas que venían del espacio diciendo ¡Matar gente! Y todos ahí ¡Woo! ¡Matar gente! En la Tierra, no sé, es algo así más o menos, ¿vale? Pero, pero, me es curioso cuando tenemos la curiosa combinación que vamos a tener hoy, el cual ha surgido solo y únicamente por un Pagadec, que es concretamente este, que ha surgido por un Pagadec y ha escalado puestos hasta el Tier 1, desbarcando a los McKnight, que prácticamente ni están nerfeados. Así como detalle curioso, en el vídeo de la Bad List hubo un pavo que decía ¡Es que McKnight es la hostia! ¡Ay, sois todos unos envidiosos! ¡No sé qué! ¡Que ya lo han tocado dos veces! ¡Sois dios! ¡Llorones! ¡No sé qué y yo! Ok, entonces, abriremos nuestra confianza, Mon Confiance, Mozilla Firefox y chequearemos la Tier List que sigue toda la comunidad, a pesar de que yo nunca estuve de acuerdo con ella, porque pasarte la Tier List en hacer torneos un poco ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, en fin. Y ahí lo tienes, por alguna razón que no soy capaz de internet, Infernoid está de Tier 2, no sé, supongo que es porque Satán está más presente en nuestros tiempos que nunca, porque recordemos que para que Infernoid salga, cuando tú juegas contra Infernoid, pues obviamente vas a brickear como un cabrón y vas a perder todas las cartas y tal, vas a... Brick, alto brick, a no ser que juegues una versión súper comprimida o algo así Y luego, si juegan ellos, pues se sacarán aquí, piquipim, piquipam, ¿no? Anyways, pues McKnight parece que está en el Tier 3 Por detrás de DDD Yo creo más bien que como DDD es péndulo y el péndulo es verde, ha rulado un poquito de verde, pero bueno, no sé Y el primer mazo está el que vamos a jugar hoy El de PK Player Killer ¡Puta caca! Pero con K, dos Ks Y es que se ha surgido una continuación horrible Y es que cuando tú tienes una combinación de cardboard súper consistente y súper lineal Que parece que es una de las condiciones que surgen aquí Una condición súper, súper lineal que funciona casi siempre Le agregas un poquito de Spice con habilidad Braindead Que te lo hace todo prácticamente para emular situación del anime Que eso es también... Uy, ¿y desde cuándo está esta carta del anime? Del anime aquí, tú ¡Me cago en la! ¿Y esto cuándo salió? Bueno Impresionante Habrá que hacer vídeo con clickbait ¿Sí? ¿No? ¿Y calcos? Mejor mazo ¡Uh! ¡Uh! Sex in the bits Y ya está, solo eso En el fin Y no puedes irte nada con YouTube porque es una bebida Entonces no... Bueno, puedes meter sex en el título Bueno P.K.A. de por sí nunca es que estuviera súper fuertongo O sea, quiero decir antes de que se acaban todo esto Súper estuviera súper fuertongo Había por aquí en los memes En los memes de un tal Yoa Senpai Servidor Discordia Estaba el meme de P.K. Tier 0 Pero vamos, que de ahí a que de verdad P.K. Tier 0 Era un poco XD Y entonces es como... O sea, pasó como la combinación definitiva, ¿no? Para que un mazo sea Tier 1 en este juego Que es Combos súper lineales Que en este caso es cagar En niveles 3 Y ya está Habilidad que te lo hace todo Prácticamente En cuestión de consistencia En plan Típica habilidad de ¿Tienes una carta de tu arquetipo en la mano? O dos cartas Si eso Y tú Sí Y la habilidad en plan Welcome to Todo tu combo Entonces es algo tal que así Y luego para rematar Carta rota de paga Mmm Paga Y encima Soporte encaja Mmm Y esa es toda la combinación Que necesitas Para ahogarte en mocos No Pues P.K. está tier 1 Y normal O sea, realmente A ver Todos conocemos Los combillos locuelos De P.K. En las que Bueno Por si no los conocéis Yo lo explico un poco por encima Pero vamos Antes Principalmente Se basaba En sacar Dos niveles 3 ¿Vale? Porque no había habilidad Que te cambiara a niveles 4 Dos niveles 3 Que te sacara A este huachingo Este huachingo Petaba un carbuar Y luego te revivía A los señores Que habías utilizado Para su X, Y, Z Para hacer Mega huachón Chuplón de ataque Y ahora Mega huachón Chuplón de ataque Se puede convertir En mega chuplón Huachón de vida A ver Resumiendo muy por encima Lo que tienes que hacer Es reunir dos P.K. Ya está Con la habilidad Es un textón infinito Yo lo resumo Porque es que no hay Cristo Que de verdad Lo pueda pillar a la primera La habilidad Básicamente es Tú muestras dos cartas P.K. Devuelves una al deck Y envías una del deck Al cementerio ¿Vale? Que normalmente Pues va a ser Algunas de las cartas Que te buscan Como esta o esta Y entonces Luego cuando Esa carta está en el cementerio Todos tus P.K. Se pueden conseguir Para nivel 4 Lo cual me parece Bastante rotillo Porque o sea Es como una opción Con lo que sigues teniendo Todo tu extra deck Si quieres tenerlo Pero ahora también Con la opción Lo cual es un poco Uf Venga Vale Whatever Y ya Y la segunda parte Es que coges Al gran negrón Y le quitas Todos sus materiales Le quitas Todos sus materiales Porque si vas de turno 1 A la rank of magic Te saco a la negación Que ese es el nuevo propósito Del mazo Necesita que el bicho No tenga materiales No pasa nada bro La habilidad Te hace de todo Es impresionante La habilidad Dice si tienes una carta De tu arquetipo Te chupo la polla O sea es impresionante Increíble 10 de 10 El caso Y ya Ese es el gran resumen Si empiezas con cualquier cantidad de pecas Da igual la que robes Porque a la buena bala Siempre puedes enviar este guachín al cementerio Para buscarte esto Y como luego lo vas a quitar Lo vas a quitar como pin con la habilidad Vas a tener la ranka La única diferencia Que puede haber a la hora de jugar el mazo Es si quieres poner la ranka boca abajo O activarla del tirón Ni te rayes loco Cuando la pongas boca abajo El tío va a tener un monstruo Que nada más invocar de normal Le vas a tener que llegar al efecto Y si la activas del tirón Van a tirarte MST a tus estables Es así Siempre pasa Da igual El resto El mazo Es prácticamente lo mismo Y vamos a jugarlo de día Que yo que sé Menos mal Porque el mazo Yo no sé vosotros Pero PvP está petado de este mazo Y yo me lo encuentro un montón de veces En Mirror Match Lo cual es un poco ¿A quién le gusta jugar Mirror Match, macho? ¿Algún psicópata que juega Dream Mirror por ahí? Pues no lo sé Pero llevamos lanzas Y tú dirás ¿Por qué lanzas, amigo? Muy simple, Joa Porque si juegas Mirror Match Y el señor activa la ranka Y en cadenas lanza La ranka no funciona Y ya En realidad es para defender a nuestros monstruos Porque a la hora de la verdad Haces un poco como Yo qué sé Arpía O Black Rose Que el mazo depende De que pisen dos monstruos el campo Y si no Pues cagaste Pero bueno Ya hoy en día Que no depende de eso ¿Sabes? Para evitar que pase eso Nosotros también Llevamos lectura obligatoria Y un par de cartas de PK Porque puedes robar la magia Y te apetece Pues buscar alguna otra shit ¿Por qué no? Añádele un poquito de Spice Con el Levionero Que yo no lo uso nunca Porque se me olvidó El Levier Perdón Porque se me olvida Porque en mi versión Yo jugaba a este mazo Antes de que diera Sida Infinito Ahora da Sida Infinito ¿Vale? A ver Es que es lo que tiene De tener Bueno Un combo inconsistente Con una habilidad Pues que ¿Cómo no le vas a coger a las cual mazo? ¿Es Galaxyais esto? Pues parece El caso A mí siempre se me olvida Porque no tengo la carta Pero bueno Tampoco es que sea la Super Mega Pollo En Infinitón ¿Vale? Pero puedes hacer algunas combinaciones Con el Grebas Marchadas este O lo que sea Que se puede mocar especial Entonces tú ya Lo que veas O puedes usar Al Tiburón de Pesadilla Para rematar al rival Y tal Lo suyo sería llevar Más copias De la espada quebrada Pero no hay Entonces Se improvisa Y poco más Si es que el mazo Tampoco Vas a hacer el mismo Como todo el rato Con cero diferencia Poco más Vale Lo vamos a jugar leyenda Yo lo voy a jugar Por la mañana Que se supone Que cuando hay menos sida Y hay que ganar 72 veces primera Porque ya sabemos Cómo pasa con estos mazos ¿No? Que cuando lo juegas Qué diversión Hasta que luego Te puedes jugar mazos Que no son de ese tipo Como Dual Archetype O Cruzadia Megknife Dual Avatar Perdón Y luego pues te lo encuentras Y dices ¡Ah! ¡Qué bien! Y tu culo es fuertemente Abierto, violado Y siendo sujeto a KUM Entonces pues ¡Hala! Pero de momento Ganar ¡Hala! ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno ¿Quién no es capaz? Mira, ves Te pones a jugar Por la noche Tal Te apetece aquí Te apetece Te aparece aquí P.K. Porque además P.K. Está como Escondido ¿Sabes? Porque la habilidad Esta culera La tiene Sakaki Yuya Y también La tiene El Juto Que es el que Lo estamos usando nosotros Entonces Tú por ejemplo Cuando jugabas En plan Es que esa es la clave De los mazos Que dan mucho sida ¿Sabes? Cuando por ejemplo Te juegan al tonto De los DDD A Clink Clank Que lo llamaban aquí O sea No me lo digo yo Es su nombre Es su nombre en inglés Es lo que hay Decías Pues te toca DDD Guau que sida O en la época Donde Black Rose Se atiró uno O guau Akiza Me pregunto Que tipo de mazo Me estará jugando Claramente Me está jugando Yo que sé Traje de moto Apretado rojo El deck Ese sí Eso mismo está pasando Pues entonces Te haces Te haces Espera Si estás muy hasta las pelotas Por ejemplo En alguna época De Copa KC Y te ves por ejemplo A Kaito Cuando Galaxy A Esto ahí hará Pues dices No pasa nada amigo Tiro su render del tirón Y nos vamos todos a casa Mientras que este mazo No Porque está como Medio disimulado ¿Sabes? Porque puede ser Saque aquí Y yo ya dices A lo mejor algún loco Aquí me está jugando DICE o algo así O me está jugando Algún mazo De Sincro genérico No se sabe Perdón De péndulo genérico No se sabe No Y luego era P.K. Todo este tiempo Como no lo iba a ser ¿Sabes? Entonces Pues nada Y eso Es por eso Por lo que este mazo Tiene la capacidad sida Pero repetir los mismos Con bonchos Una y otra vez Sin ningún tipo de diferencia Mmm Ñam ñam Con habilidad ¿A quién no le puede gustar Esa satisfacción? Atento que se viene el tío cagándola Uy Casi 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 Pues eso Tú juegas por la noche Te enfrentas aquí a P.K. Te viene aquí Tu mamá vieja Ayer estuve probando un poquillo el mazo Y no No recuerdo exactamente Contra qué me enfrenté ¿Vale? Porque me quedé sobado jugando Es que es así Tenía que probar el deck Y tal Y luego juegas por la mañana Y te toca contra rey raptors Ah sí, sí Qué gustazo Vamos Otra cosa Es que también Es rey raptors Pero se le ve Un poco especialito Al chamaco Se le ve Se le ve No muy jugoso Pero bueno Porque todos sabemos Que cuando tú Tienes que jugar un mazo Aunque sea fan Siempre puedes caer En la Bueno Quizás puede ser Que necesitemos esto Entonces Lo que vamos a hacer Es Devolver Al menos Uno de estas mierdas Porque total Lo vamos a tener que usar igual Yo siempre pienso lo mismo Tú tienes que jugar aquí Una estrategia rogue ¿No? Realmente Has palmado todas tus gemas En un mazo de anime Que te parecía bien chichón Y dices Bueno Venga Vale Y luego el mazo Era una caca Es más 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 común De lo que podéis creer La verdad Y entonces dices Pues tiene esta mierda Que funcionar Sí o sí Porque si no Mega muero Porque he palmado Todas las gemas Y entonces ahí Es cuando hay peña Como esta Que se hunde En lo más profundo En lo más profundo De las alcantarillas De estaples Qué feo eso amigo De verdad O sea No sé Pues le meto Un chiringo De estaples Y así el mazo Funciona Porque como solo tengo Que reunir Dos monstruos Que se invocan De forma Más o menos especial Y ya Pero sigue siendo Fucking evil As heck Este señor Está esperando Mucho con mon No sé Qué coño pasa Bueno Como podemos usar Niveles 4 Niveles 3 O cualquier mierda A no ser que el tío Aquí juegue aquí Yo que sé Alguna carta Super random De esas Tipo Las cartas Removidas No se pueden Tocar O se van No sé Bueno Las cartas Removidas No No sé Da igual Quiero petarle Carboars Nosotros Necesitamos Hacer Plays Y ya Artilugio De evacuación Compulsión Aves Este señor Está cayendo En la maldad Del estaplón Y la maldad Del estaplón Está fearda Las cosas como son Míralo Míralo Y se sentirá bien A gusto Mamá Qué bien Qué bien Ole ole Joder Cómo se gana Así eh Qué pro Bueno pues Sinceramente Ahora No sé Muy bien Qué podemos Hacer Hombre Esto Lo que podemos Hacer Es desterrar Tal Es que claro No tenemos No tenemos Se han removido Todos los pecas Queda uno ¿No? ¿Tementerio? Sí El mazo Sigue Comiendo Es estaplén Si puedo Presenter el pavo Empieza ¿Ves? Es que a mí Estas cosas me dan Un asco Tío O sea que yo Respeto por jugar Rey ratos Porque el mazo Es caconchi Si yo lo entiendo El mazo Es caconchi Adelante Pero ya Jugar aquí La full Estaplación Not funny Eso eh No No muy good Man Bueno vamos a Comernos todas las Porongas Qué remedio Yo pensaba Usar la carta Para resucitar Y tal Por si acaso Mega moríamos Pero venga Así también está bien Bueno O estaría bien Si no fuera Por el hecho De que estamos Robando una vez Más caconchi Lo cual Pues no está Muy bien La verdad A ver Como mierda Remontamos Esta situación Pues hombre Obviamente Si es que además Ya hemos usado La habilidad Ya no podemos Armar niveles Cuatro chingones Ahora venga Que venga La final estable Ahí está Muy bien Muy bien Bravo bro Bravo Pues ya Este señor Se va a casa Con su victoria Diciendo Muy bien Mamá Lo he hecho He ganado Con Yo que sé Ray Raptor Altier 1 Ray Raptor To the moon Y tú Bueno Si 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 Tampoco es como Si juegas Tifón A un mazo De estos De PK De 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 Megknife Porque eso Su estrategia entera Se basa en esa trampa Y es una puta mierda De Tifón Lo más gracioso Es que el pavo Tampoco es que tuviera Tantas staples Pero es que es Impresionante Loco De verdad Y encima Con el artilugio Evacuación compulsiva La cual todavía Es de pagabox Espectacular Oye Que por mi está bien Porque al final del día Estamos jugando El mazo Tier 1 Madre de Dios Puede ser Que estemos Ante el legendario Locuelo Que juega Redice Pues no lo sé Sinceramente Si estamos Ante el locuelo Que juega Redice Mira Para no abusar Tanto de la habilidad Y usarla Un cuatrillón De veces Vamos a hacer Alguna jugada Normalita Porque realmente A la hora de la verdad El PK Cuando se jugaba Antes de que fuera Aquí linealidad Combo Que te hace Todo una actividad Pues se jugaba Tú ponías Esta shit Y tal Y poco más Yo estoy haciendo Aquí toda la play Pensando que viene Aquí Redice El follamadres Pero vamos Que puede ser Que no Pero el tapete De Redice Follamadres Eso ya Desconcierta ¿No? Te hace pensar Que es eso Y la racha De derrotas Que procesaba El guachón También te hace Sospechar un poco De ello Bueno El caso Que por mi Que pierde este mazo Pues vale Si estamos jugando El mazo tier 1 Que seguramente Nos vayamos a encontrar Un millón de veces jugando Y nos vaya a arruinar Todas las partidas De diversión Durante mínimo Tres meses Mínimo Porque así funciona Este game Entonces Pues eso ¿Y si pierde? Pues casi que mejor O sea Yo no me voy a quejar Al ver Que un mazo De Mierda Lo juega De forma táctica No lo juega En plan Gunga Gunga Pues que cabrón Sinceramente No te voy a mentir Que cabrón Madre de Dios Con todo el Conboncho aquí ¿Eh? Jesucristo Bueno Venga Si pillamos Timing Y tal En el turno Pero vamos Dudo que pase Porque realmente Ojo Que el pavo A lo mejor Se está planteando Atacar No No creo ¿No? O sea Bueno Puede ser que no sepa La carta que tengo Acabajo Y se piense Que es una Rankat Magic Pero vamos Que joder Cristo Mucho lucky Veo yo aquí ¿No? Me cago en Dios Que ataca ¿Eh? Que ataca No va a atacar Bueno No creo Oye La cadena de red Hay equipado Un monstruo Pero necesitabas Tener un hueco ¿O no? Porque ya no No me acuerdo muy bien De como iba Nah Buena suerte Leyéndolo Jesús Que agua Fiestas Venga va Ojito ¿Ves? Así sí Así sí Qué gusto Bueno Vale Vamos a tener que quitar En el medio Todas las cartas Innecesarias Necesitamos los P.K. En el cementerio La carta que tiene Boca abajo Alguna de estas Tiene que ser la cadena Y yo quiero esto Para chupar ataque Entonces vamos a Petar esa Por ejemplo Claro la cosa es Nah Va Está Todo fino Todo perfecto Puede ser también Que la cadena Tuviera El timing Lentorro En el que equipabas Y luego Sí Vaya que sí Vaya que sí Tenía el timing Lentorro Mamá Y encima Ahora podemos hacer Sack Good all Normal Completamente Sack Espíritu de tu vieja Chingadera de Redice Espectacular Mira Cuando tenemos El tier Una prueba de tier 1 Claramente Mínimo Tenemos que Hacer el estándar De le ganas Redice Sí Que es un Redice Muy concentrado Y con mucho potencial Ready Porque lo está manejando Una persona Y eso ya De por sí Es Vamos El acabose ¿Por qué no estoy invocando Esta shit? Ah no Yo que sé La life Es hard All right Let's do this Mega Sack Es posible Es posible que podamos Hacer OTK Con el poder Del sack Entonces Lo que vamos a hacer Es saquear Ese señor Pero no saquear Pero no saquear De... Ay no Claro Es verdad Es verdad Que claro Luego lo vamos a arrancapear ¿Ves? Ahí ya Veo Un problema No tanto problema Como la cantidad De culo abierto Que va a tener Este señor ¡Wuya! Que normalmente Como todo En los mazos meta Este pavo Lo sueles usar Para negar efectos Para no tener diversión Para proceder A no darle diversión Al rival Pero una buena ronda De sack También está También está Fina Mega Sack Yes Y ahora Podríamos hacer Otro chingón De combo más Pero me da Mucha pereza Y creo que Ya tenemos game Así que procedamos A hacer el Muerte a secas Good all Muerte a secas ¡Wuya! Mamá Le gana Redice Es impresionante Bueno Al final no es lo que he dicho Que... Que si Que pierda Me parece guay Y todo eso Pero Perder contra Compulsoris Eso no está bien En ninguna situación Nunca Muy bien Muy bien Ahora hemos llegado A la conclusión De que pierde Ante Staples Pero le gana Redice Estamos poco a poco En un punto medio ¿Vale? Y nos toca Tri contra Guachingo Ocho victorias Teniendo nosotros Brightcott Brickton Lo cual No No muy funny No 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 Oh my god Is this the legendary Combo completa Y absolutamente lineal Que hemos visto Un trillón de veces De decode talker Again Mad boy Again Guau Que a este mazo Si hubiésemos Empezado Primero Bueno Si no Hemos Brickado Yo creo Que hubiese habido Alto fornicio Pero bueno Yo que sé Bueno Realmente No mucho Cansa No ya Las estas Las consecuencias Ya lo hablé En otro vídeo Y en los comentarios De ese vídeo Lo confirmaron Otra vez Y estamos jugando Un mazo Que es eso ¿No? O sea Si es que Es los típicos Mazos Culeros De El mismo combo lineal Para acabar En un combo De negadores O bichos Que son imposibles De matar Porque aunque El decode talker Si Lo puedes pasar Por encima Y todo eso No lo puedes matar Realmente O sea No Porque va a hacer Aquí trampoide Y todo ese tipo De cosas A mi me parece Impresionante Que entre todos Las millones De putas cartas Que hubiese Que podían haber Tocado en la bad list La habilidad Del decode talker Siga sin estar Baneada O sea No No soy capaz De comprender Como puede pasar eso Podríamos hacer Una jugada Guay Utilizando La lanza prohibida Contra el decode Para que no le funcione Pero claro Para eso Tendríamos que El rival No tener una shit Y veo que sigue Con su shit O sea No parece que Este dispuesto A parar la shit Entonces Pues no Ah Oye Esto Cuando lo revuelve Durante tu próxima Stand by face Ah no Que va a linkear Aquí más aún Madre de Dios Que pereza De ser humano Jesús Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bostos Alto prolazo ¿No? Y pues ya ¿No? Porque no hemos robado Nada Y no tenemos nada Contra el Firewall Dragon Ya amigo Ya 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 va listo Ya Vamos a ver Yo entiendo Entiendo Que los TCG Todos los juegos De cartas En general Con el tiempo Pues tienen que ir avanzando Y sacando cartas Más poderosas Y su power creep Pues sube De forma Pues Natural ¿No? Porque tienes que comprar Las nuevas cartas Y todo ese tipo De cosas Si yo lo entiendo Si no es así En todos los juegos De cartas Lo entiendo Lo que yo no entiendo Casi envió esa mierda Cementerio Lo que yo no entiendo Es porque Específicamente En Duel Links Que es un juego Que surgió Únicamente Para evitar Pues todo lo que Estaba pasando En el TCG Y lo que a la gente No le gustaba Pues como ha acabado Así Porque es que Duel Links Se ha vuelto TCG Pero con la digerencia De que ahora Haces una habilidad Que te aumenta Más un poco Tu combo Y ya está Si es que es la única La única diferencia La cual encima No le puedes encadenar nada Tienes que estar pendiente De cadenas Tienes que estar pendiente De timings Tienes que estar pendiente De combo De 200 millones De horas Que el mazo Que le estamos jugando Es exactamente lo mismo Y en un vídeo Ya me lo Confirmaban Había peña Que decía Mira bro Yo es que O sea Estoy viendo Estoy viendo yo Yo como Como persona Que sube contenido De este juego Lo vamos a usar del tirón A tomar por culo Tampoco me apetece Pensar mucho más Vale Yo como persona Que sube contenido De este juego Yo estoy viendo Como peña nueva Porque Este contenido Siempre lo he visto Alguna vez Este tipo de comentario Siempre lo he visto Típico comentario De Yu Yu actual No me mola Mucho como No hay Dios Que lo aguante Entendible O sea Porque juegas aquí Yo que sé Cualquier Cualquier otro juego O sea Vamos a ver Vamos a jugar aquí Magic Magic se acaba en Cuatro turnos Amigos Y haces tres jugadas Es que es así Tampoco es que haya Mucho combo Es que Yu Yu no tiene Conceptos de mazos En los TCG normales Existe pues agro Mi range Combo Yo que sé Stalk Counter Antimeta O rogue Vale Pero en Yu Yu Existe combo Y combo Ya está Todos los mazos Son de combo Siempre Sin ningún tipo De variación Lo cual Me parece Tío Una cosa Que yo No Yo no soy capaz De comprender Como se puede acabar En esta situación Bueno sí Al ser un juego Dramático Una cosa que tiene Yu Yu Muy graciosa Y es que me doy cuenta Y es que Es un juego Que se improvisa Del dramatismo Porque tienes el anime Y Y ese tipo De cosas Tienes el anime Y ese tipo De cosas Entonces por ejemplo Porque Los mazos En Yu Yu Tienen tres copias Pues porque Kazuki le pareció Guay Que el dragón blanco Tuviera tres copias Y los que balanceaban El juego Dijeron Pues mira Pues sí Pues tres copias Yo que sé O sea que no digo Que esté mal Digo que es un ejemplo De como Se medio improvisa Un poco aquí La cosa Conforme va Conforme va La marcha Lo cual es gracioso Si es que Como no va a ser Como no va a ser Gracioso Por ejemplo También Tienes aquí Los mazos De Claro Es que también Al ser Las fumadas Estas De Te encadeno Una carta Porque dramatismo Y no sé qué De ahí surgen Las cadenas O No sé Es Es en general Raro Y acaba en un juego Que a la larga Ha acabado muy desbalanceado Yo entiendo No sé por qué No he invocado esa mierda Si te soy sincero Porque quería hacer Ya el resto de shit Y demás Espero que no sea Muy importante Bueno Podría llegar A haber sido Muy importante Si esta shit Hubiese pasado Por encima Del monstruo En defensa Que no sé Qué es Por cierto Que también puede ser Que sea aquí El guachingo De antes Que te juega Con todo el staplón Que por poder ser Puede ser Además el cabrón Te juega Con aumento De LP Alfa Qué perro Vamos a jugar Levio Que para eso Llevamos Que para eso Lo llevamos Para hacer el combo Que vamos a hacer ahora Bueno Entonces yo lo entiendo Pero tío O sea Es que el propio Dueling Si es que el Dueling Se supone que existe Con el propósito De que no pase eso ¿No? Tú a ti Te puede jugar Te puede gustar O te puede no gustar Master Duel Eso va a gusto De cada uno Y tal O te puede gustar El Yu-Gi-Oh contemporáneo Repito Eso va a gusto De cada uno Y no Y no importa Pero el Dueling Que se supone Que surgió Pues para los típicos De pues yo Me vi el anime De pequeño Pues me apetece jugar Pero es que Mucho textón Y efectivamente Mucho textón Las cosas como son Yo Todos los Yo Las únicas Solo he conseguido Amigos Cuando salió el Master Duel Porque el Master Duel Lo anunciaron Por todo lo alto Y demás Lo anunciaron Por lo alto Nivel De que a la peña Que les guste Los TCG Le puede llegar A gustar ¿Sabes? ¡Ojo! Voy acá Voy acá Counter de combo Chengón Ahí, ahí, ahí Y el otro ahí ¿Nani? ¿Nandaこれ? ¿Cono? ¿Cono combo des? ¿Ma? ¿Estapuru? ¿Ore no estapuru? Y yo ¡Vote aquí! ¡Fuck off! A ver Y ya pues Intentemos librarnos De De la última Estaple ¿No? Que yo no sé Que miña será Pero me alegra Poder pillar Un poco Mi revancha Contra estaplón El mazo Muy feo eso Por cierto Tío Yo es que Macho Me cago en la puta De verdad Vamos a atacar Con esto Pero como tiene Aumento LP Alfa Da un poco igual La peña aquí Tío Pudiendo Tres shits Bocabajo Nada más empezar Y un nivel 4 Impresionante Luego dirán Mira mi pedazo De mazo En fin O sea Master Duel Ay Dios Que estaba explicando Bueno Un poquito de venganza Contra el estaplón ¿No? Demostrando que de verdad También También es que el tío Ahora ha jugado todo muy tarde Pero bueno Es lo que tiene Empezar primero Que la chupas Madre de putísimo Dios Este señor Es el Estable Es el nombre Es como en el LOL Boliviar es su nombre No amigo Es el Boliviar Pues este no lleva Estable Es el estable El estable El ente Bueno Pero que Con lo que estaba diciendo Que Master Duel Lo anunciaron Para que Como si fuera Pues TCG normal Y corriente No es como Diciera Mira para todos los fans De Yu-Gi-Oh Chupenla No sé qué No Es como En plan Vale Para todos los que les gusten Los juegos de cartas Y tal Podéis jugar Yu-Gi-Oh Ahora online Madre mía Anthem Gear con El castillo medieval Eso solo se ve por la mañana Y Master Duel Pegó un pelotazo De la hostia Creo que fue El TCG más popular Online En el primer mes Que salió O sea Demostrando Que realmente Yu-Gi-Oh Si se pone Puede Intentarlo Aunque sea Intentarlo Pero luego Pasa lo que pasa Tío Pasa lo típico De siempre Pues que el Yu-Gi-Oh Moderno Es Yu-Gi-Oh Moderno Punto Y el Yu-Gi-Oh Moderno Pues no hay Dios Que lo aguante Y yo Conozco Un montón De Peña Que intentó jugar El primer mes A Master Duel Peña Que le gusta Pues Magic Le gusta Runaterra Le gusta Cualquier shit Random Y lo dropeo O sea Es que Y como Y como no lo vas a dropear Amigo O sea Oye Espérate Esto cuando se petaba Hacia algo ¿No? Esto ya Puedes invocar De tu deck Un mecanismo antiguo Vale Vamos a tener que proceder A negar esa shit La cuestión es Me apetece invocar Al señor de espadas Duales Pues Porque si Y lo que es más importante Bueno Esto no se puede petar Aseca Entonces Lo que podríamos hacer Es jugar El Levy Air Bueno No Ah Si 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 robas El pavo Que se invoca Especial Hay que jugar El Levy Air Amigos Son reglas No escritas Y yo Raramente He usado El combo Así que Me siento Bien pro Al usarlo 24 7 Así que A usarlo Y a ser posible A no el cagar Guay Todos Todos Todas las personas Que conozco Amigos míos Que empezaron a jugar Al Master Duel Hemos usado la habilidad No Entonces da igual Que empezaron a jugar Al Master Duel Pues porque les parecía Vamos a petar el castillo Porque no Porque les parecía divertido Porque Lo dropearon Es que es así Y eso que eso Era el primer mes Del Master Duel Donde la peña Estaba bien Loquilla Loquilla Y te jugaba Aquí Un montón De Un montón De Fio ese mago Juro Y Loais Y cosas random De ese tipo Y que va Al final Todos lo tropearon Y de toda la peña Que juega Que jugó Duel Links Porque si Porque le apetecía Porque no estoy hablando De peña que ya jugara Yu-Gi-Oh Antiguamente Porque si que es verdad Que Gente Que jugaba Duel Links Que jugaba Yu-Gi-Oh TCG Y lo dejó En mi ciudad Específicamente Casi todo el mundo Lo dejó Sobre la época Péndulo Ahí es cuando La mayoría de peña Dijo No O sea Ya esto Ya no va conmigo ¿Vale? Entonces es eso Pero bueno Que puede depender De Depende de cada ciudad Y cada país Y tal Hay peña que Directamente Oye esto no niega Bueno Es que va Si no es afectado Por efectos Que mata Hay peña que decían Que la época Péndulo Era la putísima Cristo Y lo más gracioso Es que la época Péndulo Aquí la dropeamos Porque los péndulos Se dan un pistón Pero los péndulos O sea Si estaban rotillos Pero ¿De qué otra lanza? Nah ¿Para qué? Estaban rotillos Pero solo al principio Era la mecánica Compleja Luego surgieron Los mazos de péndulo Que estaban rotillos Como la Pepe Y todo ese tipo de cosas Y eso daba un poquito XD Y luego realmente Lo que acabó rompiendo El juego Fue los Zudia Un poco después Que no tenía ni péndulo Ni tenía una fucking shit En fin Una cosa que Espectacular De eso sí que he conocido Mucha gente Que jugaba al Duel Links Pero Personas que Conocían Que jugaran al Yu-Gi-Oh Porque decían Yu-Gi-Oh tiene buena pinta Y tal Y luego se metieran Pues en el mundo del Yu-Gi-Oh ¿No? La serie El anime Y todo ese tipo de cosas Conocer Conocer Solo conozco una Y empezó Con Duel Links Y ya Era una persona Que era justo Cuando había salido El mundo de Zexal Y ya Decía Bueno La fusión Todo eso Lo puedo Medio entender Pero La sincro Espérate Tengo que mirar A ver La sincro Tal Bueno Venga La entiendo también Y ya La 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 X, Y, Z Me cuesta mucho No sé qué Porque no entiendo las cosas Y eso era En un punto En el que Y eso era En ese punto Ahora ya Ni hablamos ¿No? O sea Espérate Voy a ver si Esta carta Tiene algún efecto Si es seleccionada Petato el campo O algo así No Vale Lo que me gustaría saber Es porque Chuchas No puso el efecto De este señor Ah Es que tiene que tener Equipado el rebelión Joder Yo flipo Como material Atacar Si esta carta Deja el campo Puedes invocar Una ciengiar golem Bueno pero Invocar una ciengiar golem Tampoco Importa Mucho Mucho Podíamos No claro La araña No la podemos invocar Pero no pasa nada Podemos invocar A chuparile Vanila No sé Porque le estoy dando Tantas vueltas Y esto está Más que winning Chuparile Vanila Bueno Y solo Una persona Es así que se guacheó Aquí todos los animes Y dijo Me mola el concepto Del yu y tal Se vio hasta la season De Toy Animation Que eso dice mucho Si lo hubiese invocado En la extra Deckzone Pues no hubiese tenido Que petar la carta Cosas Que pasan Y poco más Pues eso Así que Eso Dice Mucho Del juego O no O sea Master Duel Yo por lo menos Es mi caso especial Luego depende de cada uno Pero bueno El Master Duel En Steam Si que ha perdido Un montón de jugadores Todos los meses Y que yo recuerde Puede ser que me estoy equivocando También Que yo recuerde No ha ido ganando nunca Creo Puede ser que me equivoque En eso Pero Y si gano un mes Lo perdería prácticamente Después otra vez El mes que viene Pero bueno Eso ya Algunos me dirán Eso Yo he intentado decir eso Con el Duel Links El Duel Links Está de capa caída Algunos meses Y tal Pero es que estoy En cifras caca No cuenta Amigo Chico Pero Vamos a ver Si Konami No te da Las cifras oficiales Que que cojones Quieres que te diga Tío Bueno Matarile Pum pumnis Lo cual queda bastante divertido Pero tengo que seguir Regueando un ratito más Entonces vamos a seguir jugando Le ganan 100 giard Que bien Confirmado Bueno Entonces A ver Yo Tampoco Me gusta Que el Duel Links Sea aquí Había una desconexión Por eso se ha cortado La puta racha Tampoco Quiero aquí Que el Duel Links Se hunda Mañana mismo Y a tomar por culo Todo Hubo épocas en las que Casi pensaba que sí La verdad es que me daban ganas De mandar el juego A tomar por culo Las cosas como son Luego empecé A hacer salas Con la gente Y ya pues era todo Un poco más 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 esta Porque yo vengo De la época En la que podía jugar Niveles 1 Vanilla Y más o menos Funcionaba Más o menos Tampoco Era una locura Pero podría llegar Llegar a funcionar Claro pues Compararse eso Con todo el arquetipo Hoy en día Y a un jugador Old school Pues le parece Un truñonzón Obvio Y yo quería justificarlo Diciendo vamos a ver Yo entiendo que Duel Links Es principalmente Un juego de móvil Obviamente Y que la mayoría De la peña Lo juega en móvil Obviamente Pero vamos a ver Si en Steam Lo juegan Aunque sean poca gente Yo por lo menos entiendo Que es peña Que de verdad Quiere jugar al juego Porque Si es un juego Principal de móvil Si tú te vas A aposta A jugarlo En PC O sea Será por algo ¿No? Porque te gusta Vamos Yo lo veía Desde ese punto de vista Porque tienes que tomar Como extra steps Aposta para jugar Al juego Que es lo que Pues es lo que Pería la peña Entonces Si mucha gente Yo deducía Y esa era mi lógica Si mucha gente En Steam Está dejando el juego Que gente Que de verdad Juega en una plataforma Que ni siquiera Es su juego principal O sea Que con lo que De verdad Le tiene que apetecer jugar Pues en móvil Será lo mismo Pero proporcional ¿No? A lo mejor En Steam Tienes 10.000 personas Y en móvil Tienes 100.000 Pues si mil Dejan en Steam Pues a lo mejor Son 10.000 en móvil Y cosas así Yo no Vamos Puede ser que me equivoque En esa lógica Pero desde mi punto de vista Tenía sentido Pero en Master Duel No hay ninguna excusa Master Duel Es principalmente Un juego de De PC Prácticamente Si está en consolas Si alguna peña Lo juega en consolas A la cual Yo le doy mis respetos Porque jugar Yo con un mando Tiene que ser Un puto mierdo Inaguantable Te lo digo tal cual O sea Ya me dirás ¿Quién coño va? Encima de más mazos De combo Tío Vamos a estar Venga va Clac, clac, clac Inbogos Tal, tal, tal Madre mía Es que Tiene que ser un coñazo Loco Pero hay peña Que lo hay Pero Master Duel Principalmente Era un juego de PC ¿Dónde está la excusa? Ahí ya No sé En fin Pero es que Eso habla Del juego Tío Habla del juego O sea Yo no tendría Ningún problema Con que Duel Links Fuera complejo O que existiera Un juego Medianamente complejo En móvil De Yu-Gi-Oh Pero es que Duel Links Nació Con la excusa De que no fuera complejo Era el juego Que atraía a la gente Que no le apetecía Comerse el texto En infinito Y ahora Ha evolucionado A mazo de texto En infinito Que es comprensible Porque al final del día Trata la historia Del anime Que tienen que salir Los personajes del anime Con sus cartas de anime Que están rotas En el caso de Brains Por ejemplo Y tal Bueno No Pero su soporte sí Si yo lo entiendo Pero loco Yo no entiendo Como Duel Links Ha acabado así Tan rápido Tío Bueno es que Van follados Ahí Un año Cada año Un mundo Pam Ha evolucionado A mi gusto Muy rápido Porque Porque sí O sea Yo pensaba Épocas La época De Quakimeiru Por ejemplo Y yo digo No bro Ahí ya no Por aquí ya no pasamos Esto ya es muy complejo Para los estándares De Para los estándares De Duel Links Y eso era la época De Quakimeiru ¿Sabes? O sea Ahora ni hablamos Y por ejemplo Cuando salió la época XYZ Porque en el TCG Cuando salió Los XYZ Es que estábamos hablando De un power level Que es patético Cuando salieron Los XYZ La Peña Jugaba al número 17 Porque de forma No irónica Se pensaba Que 2 niveles 3 Con 2500 Estaba bien O sea Sí que es verdad Que luego había movidas Raras con Sanga Ni cosas por ese estilo Porque Konami No aclaraba muy bien Y tal Pero bueno Sí No era Principalmente Por Sanga Era porque 2 niveles 3 Un 2500 Estaba fino Es así O sea Y yo lo decía Y lo repetía Dije Coges un mazo De Duel Links De la primera época De la XYZ Y coges un mazo Del TCG De la primera época De XYZ Donde la Peña Todavía te estaba jugando Aquí Erofusión Con la Spark Esta de mierda De los Gemini Y el mazo Le partía la madre Al mazo De la época XYZ Del TCG Vamos Eso seguro Seguro Y no me pongan aquí Tierceros exagerados Como Dragon Ruler Porque eso no cuenta Obvio Vamos hablando De un mazo Normal Normal De la época XYZ Pues normal Tío Si es que no Algunos como los Mazos de Yo que sé Tío Monarcas O algo así Algo por el estilo Pero nada También es verdad Que Yu-Gi-Oh Antiguo Funcionaba en base A mecánicas raras Soft Wasp por tour A veces las cartas No tenían Wasp por tour Y cosas por ese estilo A la verga Tú no Pues lo chupo Lo chupo Como es posible Que tenga que negar Más efectos En el siguiente turno Vamos a dejarle equipado Esa shit Venga vale Bueno yo he ido a por el OTK Obviamente Yo no sabía que tenía Este tío en campo Entonces pues eso Robar sentido Nivel bajo Ok Hubo que buscará La vergota del mago Pero bueno yo que sé Y es triste Yo sigo jugando Porque al final Con el tiempo He aprendido a Entre comillas Venga vamos a negarlo Porque no Entre comillas Reconciliarme Con el Yu-Gi-Oh Más o menos Moderno Y lo puedo Medio tolerar De vez en cuando Hay épocas Como la que está pasando La que pasaba El Master Duel Cuando sacaron Los pájaros de mierda Tío Que yo dije No No Esto ya Ya O sea ya A tomar por culo Esto ya no lo aguanto Entonces lo voy Aguantando a cachos Mucha gente dice También Mucha gente dice También Y yo Ah pero es que ¿Por qué no juega Master Duel? Uf Se me había olvidado Que tenía esa carta Mierda Yo No sé si esto dice Boca arriba o no Es que no puedo leer cartas Porque por las mañanas Tengo que grabar por la izquierda Bueno Si las podría leer Oye Esto es Si selecciona esta carta O en general En el campo A secas En general Ok Bueno Pues obviamente Bus que te crío Bus que te crío Y luego Para ser más Pro Durante El damage step Bueno Ahora que lo pienso La carta Gana 100 Entonces Ya podría pasar Por encima Ah no Sigue igual Sigue igual Pues durante el cálculo De daño Puyaca Y encima Usa su efecto Mago oscuro amigo Sigues anticuado No estás En la onda Claro Es que El 16 Mañana Mañana Sale el toeste De cilindros mágicos Y todo eso Entonces la gente Está calentando ya ¿No? Yo creo que podemos Dejarlo por aquí Que luego dirán No Cortan los duelos Ahí tiene la desconexión Amigo Bueno El caso Bueno pues PK se ha vuelto El mazo Número uno Del meta Por motivos Que ya he dicho Un millón de veces Y no tiene ningún No tiene ningún misterio ¿No? Combo lineal Que funciona de forma Súper consistente Suma puntos Habilidad Que te permite Buscar esas cartas Que lo hace De forma consistente Suma puntos Negate Puntos Y ya está Se cree Ese es el gran resumen El problema El problema también Que tiene PK Es como Es una Entre comillas Porque en Yu-Gi-Oh! Eso no existe Mazo de Control Entre comillas Repito No tiene que jugar Aquí los tifones Porque no Debo hacer aquí Un combo Super chingón De la hostia De Mega OTK Puede hacerlo Pero tampoco Ese es el principal motivo No creo que la peña Aquí juegue El Dark Reckiem Por decir ¡Wow! ¡Yo sé! Voy a destruir Todo el campo El rival Lo voy a dejar a cero No, lo juegas porque niega Y ya está Ese es el gran resumen Entonces Perdón No, ya sé Un poquito mal De la esta Entonces Es Bueno Que puedas llevar Cartas como lanzas Y todo ese tipo De cosas Porque ese es el Propósito principal ¿No? Del mazo Controlarte el campo Y en algunos Match Son muy útiles Sobre todo En Mirror Match Donde puedes joder La run cap Y todo ese tipo De cosas Pero bueno Eso es todo Realmente No hay que Explicar Mucho más El mazo ¿No? O sea Les presento hasta ustedes El mazo Que se van a estar jamando De forma rica rica Durante tres meses Vas a acabar hasta la polla Va a haber que hacer Vas a querer que lo baneen Y si no lo banean Pues te vas a enfadar mucho Ese es el gran resumen Y poco más Realmente Yo quería subirlo Porque Es raro Que haya llegado a Tier 1 De la nada Entre comillas Y quería que Analizáramos este caso Y luego ya Seguiremos con los mazos De la nueva caja Duer avatar Duer avatar Duer avatar Y tal En sala Y tú Bueno Y poco más Ale Espero que os haya gustado el vídeo Y ya nos vemos en el próximo Venga Hasta luego Y ustedes se pensaban Que sería el primer vídeo Del canal En el que nos sale Pepito McTay Pues no Adiós a todos amigos Se despide Sobre el portero De yo vivo Favorito No veo De ahí se ¡Gracias! 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 Gracias.